Hola mi gente, vamos a solucionar este problema. Nos dicen, un hombre tiene 110 animales entre vacas, caballos y terneros. Y un octavo del número de vacas más un noveno del número de caballos más un quinto del número de terneros equivalen a 15. Y la suma del número de terneros con el de las vacas es 65. ¿Cuántos animales de cada clase tiene? Entonces, primero vamos a nombrar las variables. Nombremoslas con las iniciales de cada uno de los animalitos. Aquí tenemos las vacas, las voy a nombrar con la letra V. Asimismo, los caballos con la letra C. De igual manera, los terneros. Obviamente me refiero al número de vacas, número de caballos y número de terneros. Con la letra T mayúscula. Ahora bien, centrémonos que nos dicen que hay 110 animales entre vacas, caballos y terneros. Entonces, tenemos que entre vacas más caballos más terneros tenemos 110. Esto nos lo dice esta primera parte del ejercicio. A su vez, nos dice un octavo del número de vacas. Entonces, vamos a escribir esa parte. Un octavo de quién? La suma del número de terneros equivalen a 15, o sea, es igual a 15. Esa expresión equivalen, yo la puedo representar con el igual. Y la suma del número de terneros, o sea, en este caso, la suma del número de terneros con el de las vacas, o sea, con V, es igual a 65. Nos preguntan por cuántos animales hay de cada clase, o sea, cuántas vacas, cuántos caballos y cuántos terneros. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es identificar las ecuaciones. A mí me gusta nombrar las ecuaciones. Esta va a ser mi ecuación 1. Esta va a ser mi ecuación 2. Y esta va a ser mi ecuación 3. Vamos a trabajar directamente con la ecuación 3 primero. En la ecuación 3 estamos teniendo que puedo despejar terneros o vacas, cualquiera de las dos. Es indiferente. Yo voy a despejar, pues, terneros. Entonces, de la ecuación 3 despejamos la variable T. Entonces, tenemos que T es igual a 65. 65, y como aquí la V está positiva, al pasarla al otro lado pasa negativa. Entonces, tenemos que T es igual a 65 menos V. Ahora vamos a nombrar esta ecuación que hemos obtenido al despejar como la ecuación 4. Y miramos que podemos reemplazar esta ecuación 4, ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2, que no la hemos utilizado. En mi caso la voy a usar, pues, en la ecuación 1, que la hago como más sencillita. Entonces, reemplazando la ecuación 4 en la ecuación 1, tenemos entonces que V más C más T, que es el valor que tenemos acá, ya no voy a poner T, sino que pongo 65 menos V es igual a 110. Recordemos que lo que acabamos de reemplazar es la expresión T. Ahora, mi gente, lo que vamos a hacer es que miramos que acá tenemos la variable V con signo positivo acá, pero acá está negativo, se pueden cancelar. Y nos queda entonces C más 65 igual a 110. Vamos a pasar este 65 al otro lado con signo contrario. Nos queda que C es igual a 110 menos 65. Recordemos que el 65, como cambia de lado, cambia su signo. Hacemos esta resta y nos queda que C es 45. Quiere decir entonces que este hombre tiene 45 caballos. Vamos a seguir entonces ahora con la otra parte. ¿Qué les parece si vamos a reemplazar lo que ya conocemos en la ecuación 2? Ya conocemos los caballos. Tenemos despejada la variable T, entonces vamos a reemplazar eso. Tenemos entonces que, reemplazando aquí el valor de los caballos, del total de caballos que tiene el hombre, más la expresión que está en la ecuación 4 de T, Entonces tenemos un octavo de las vacas, que no sabemos cuánto vale V, más un noveno de los caballos, que valen 45, más un quinto de los terneros, pero sabemos que los terneros equivalen a 65 menos V. Esto es igual a 15. Vamos a simplificar aquello que se puede simplificar. En nuestro caso este 45 y este 9 se pueden dividir, inclusive 45 dividido 9 nos da 5. Y vamos a eliminar este paréntesis aplicando propiedad distributiva. Recordemos que la propiedad distributiva consiste en que multiplicamos este un quinto por 65, y a su vez ese mismo un quinto por V. Entonces hagamos dicha multiplicación. El un octavo lo vamos a dejar como está, de V, más 5 por 1 nos da 5. Ya el 9 ya desaparece porque hicimos la división. Más el un quinto lo multiplicamos por 65. Voy a dejar operaciones indicadas por el momento. Menos este un quinto lo multiplicamos por V, igual a 15. A su vez, este 65 y este 5 también se pueden dividir. La división nos da 13. Entonces vamos a escribir lo que nos queda. Un octavo de V, más 13, más este 5 que está acá, nos da 18. Menos un quinto de V, igual a 15. Ahora bien, este 18, pasémoslo al otro lado con signo contrario. Nos va a quedar un octavo de V, menos un quinto de V, igual a 15, menos 18. Vamos a hacer esta resta que estamos teniendo acá. Se multiplican en X denominadores entre sí. 1 por 5, 5V, menos 8 por 1, 8V, sobre 8 por 5, 40, igual a 15 menos 18, me queda menos 3. Ahora bien, haciendo la operación del numerador, me va a quedar 5V por menos 8, me queda menos 3V, igual a menos 3 por 40. Yo puedo simplificar este menos 3, con este menos 3, y nos queda que V es igual a 40. Ahora bien, retomando la ecuación 4, que es que T es igual a 65 menos V, yo puedo reemplazar el valor de V. T es igual a 65 menos 40, que es el valor obtenido. Y haciendo dicha operación, nos queda que 65 menos 40, da 25. Esto nos permite entonces concluir que hay 45 caballos, 40 vacas y 25 terneros. Y si tú sumas 45 más 40 más 25, nos da efectivamente 110, que era lo que debía darnos. Y listo mi gente, de esta manera ya hemos solucionado este problema. Yo espero haberte podido ayudar con mi explicación. Y si ha sido así, por favor dale me gusta a este video, deditos arriba. Por favor, comparte mi video con otras personas que tú creas que les pueda servir. Y no olvides suscribirte a este canal de matemáticas, que hago videos con mucho amor para ustedes. Bueno mi gente, no siendo más, se despide de ustedes la profelina. Besos y abrazos para todos y que tengan un gran día. Se me cuidan, chao.